Ya seguimos aquí en el espacio de Paraguay en 15 y recibimos al viceministro de agricultura del ingeniero Nicacio Romero en un día clave para los productores de tomate fundamentalmente. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, un día con muchas novedades. Usted está llegando de una de las ferias instaladas aquí en Capital para lo que fue más que nada también un proyecto, un acompañamiento a los productores de tomate en la comercialización. Hasta este momento, éxito total, viceministro. Bueno, realmente nosotros estamos continuando con un proceso que hemos iniciado hace un año. Después de asumir el ministro Dennis Litsch y la cartera de agricultura, nos hemos reunido todos los lunes del año con los productores, con estos productores. Con ellos hemos planificado la producción, hemos hablado sobre la tecnificación del tomate, sobre todo lo que atañe a ese tema. Hoy día tenemos muy buena producción en el campo, tenemos una superproducción, tenemos tomate de primera calidad, nada que envidiar al tomate argentino o de otro país. y tropezamos un poquito con el último eslabón de la cadena, que es la comercialización. La superproducción acompañó un poquito del tomate que entra de contrabando, es lo que afectó al precio en los últimos días. Ustedes habrán escuchado la manifestación, el cierre de ruta que han hecho los productores ante ayer, ayer en la zona de Caguazú, con el Oviedo, donde estuvo el ministro Dennis Litsch hablando con los productores. Hemos llegado a un acuerdo con ellos en que se comercializaría en estos días hasta que se estabilice el precio a 3.000 guaraníes el tomate de primera calidad y a 2.500 aquel tomate con alguna imperfección. Los productores querían 4.000 guaraníes, pero es muy difícil en un momento así como este, en donde tenemos mucha oferta, entonces es difícil. Ellos aceptaron eso. Entonces, estamos en eso y vimos nosotros la necesidad de hacer un poco esta feria, que para nosotros es una nueva práctica, digamos, de hacer la feria de un solo producto. En este caso, el tomate, también estuvimos vendiendo un poco, vendiendo mandioca y frutilla, pero principalmente tomate y fue un éxito. Fue un éxito, hubo más gente que tomate. Según eso ya le digo, la aceptación de la gente por este producto y la aceptación de la gente de asistir a esta feria, en donde está viniendo directamente de la finca a la mesa del productor, fue un éxito que ya estamos nosotros analizando continuar con esto. Continuar con esto periódicamente porque también la gente nos pide, ya nos estaban preguntando hoy si cuándo vamos a volver a hacer. Tenemos previsto hacer hoy hasta las 5 de la tarde y terminar, pero continuamos mañana, vamos a continuar mañana atendiendo a que tenemos mucha oferta y que también la aceptación de la gente. ¿Estarían llegando más productos a la capital, Viceministro? Estamos trayendo, estamos trayendo. Mira, te cuento que en una hora, en una hora y media más o menos, hemos vendido 1.200 kilos de tomate en los 6 puestos de ferias que tenemos. 1.200 kilos, eso terminó y entonces tuvimos que traer, se están trayendo cajas de tomate que estamos comercializando. Ahí estamos viendo precisamente, Viceministro, agradecemos también lo que nos hicieron llegar aquí para proporcionar esta gran feria a 3.000 guaraníes. El kilo se ha comercializado desde primera hora. A las 7 de la mañana se habilitó o se tenía pensado habilitar, pero ya había gente comprando desde mucho antes, 5 y media, a las 5 ya estuvieron instalándose. Y un éxito total, ¿de qué manera también el Estado puede garantizar que estos productos lleguen a nuestras mesas y que los productores puedan tener esta ganancia sin ningún tipo de intermediario? Pasa que nosotros como Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, tenemos que estar al lado del productor. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Entonces, en este labón muy importante que es la comercialización, estamos al lado de ellos, ideamos esta feria para poder vender. Y es un éxito. Tal vez no vamos a vender la cantidad necesaria como para poder ir vaciando, pero es una entrada importante y con esto ya nos da la pauta de que haciendo estos tipos de ferias vamos a poder darle esa ayuda que el productor muchas veces necesita. Anteriormente sabíamos que solamente en una época del año teníamos tomate aquí en Paraguay. Prácticamente todo tenía que venir de afuera. Pero hoy estamos hablando de una producción de primera calidad. Estos productos que veíamos aquí en estudio son de primera calidad realmente. Así que nada que envidiar de la producción extranjera. ¿Productores fundamentalmente de qué zonas del país? Productores, en este caso productores de la zona central, cordillera y un poco de caguazú que queda un poco más alejado. Principalmente de esta zona del país son los tomates que hoy estuvimos vendiendo. Ellos están trabajando con calidad, en forma continua y eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos, hoy día ya competimos nosotros o superamos al tomate argentino. Ya no tenemos nada que envidiarle a ellos. Estamos tecnificando la producción, estamos trabajando bajo invernaderos o bajo techo porque eso es muy importante con sistema de riego para que ellos puedan producir. Han saltado de 3 a 4 kilos de tomate por planta. Hemos saltado a 7, 8, 9, inclusive 10 kilos. Entonces quiere decir que estamos yendo por el camino cierto y eso es lo que buscamos. Se ha implementado la innovación y algo muy importante, el acompañamiento técnico también, viceministro. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos un programa nacional de tomate. Hemos creado, realmente hemos creado 7 programas nacionales, son de 7 rubros priorizados. Por citar, tenemos la caña de azúcar, mandioca, banana, tomate, locote, papa y cebolla. Esos son programas nacionales en donde buscamos identificar a la totalidad de los productores que se dedican a ese rubro. Entrar en la parte de tecnificación con ello, créditos acordes a lo que es ese cultivo. Porque no podemos dar un crédito con una tasa para todos los rubros. Cada rubro es diferente uno al otro. Crédito para producción tiene que ser a una baja, a una tasa de interés. Crédito para inversión a otra tasa y a diferentes plazos. Entonces estamos trabajando en todo eso. Y estamos en nuestro primer año, realmente estamos consiguiendo objetivos que nos hemos propuesto. Un orgullo realmente y da gusto recordar aquella frase mitológica que quedó ya por suerte en el olvido de que el campesino paraguayo es un aragán. Yo creo que estos productos que llegaron hoy a la capital, que se agotaron el día de hoy, son una muestra de cómo trabaja la familia paraguaya con productos de calidad cuando tiene un acompañamiento real del Estado. Mira, yo estuve hace rato diciendo, el productor, el productor es el que nos da de comer a nosotros. El productor es nuestro amigo. Sin ese productor no sé qué hubiera ocurrido de nosotros. Por lo tanto, tenemos que apoyarle a ese productor que es el que está sacrificándose. Nosotros no sabemos, mucha gente no sabe el sacrificio que está haciendo esa persona en el calor, en el frío o en cualquier tipo de temperatura, de clima. Él está ahí al lado de su cultivo. Él a tirar una semilla sembró una esperanza. Y esa esperanza es esto, esto que recién vimos, este tomate. Entonces, nosotros tenemos que apoyar y tiene que haber mucho patriotismo también en esto. Tenemos que ir concienciándonos todos de que consumir productos nacionales, productos de la granja, ese es el camino. No traer productos de afuera. Si nosotros podemos y estamos produciendo, ¿para qué miramos hacia afuera? Al contrario, nosotros tenemos que mirar para afuera exportando. Tenemos que exportar, no importar. Que nuestra plata quede acá en nuestro país. Esta feria, hoy vendimos 1.500 cajas aproximadamente. Hemos vendido hasta ahora en los seis puestos. Esa es una plata que va a ir al productor y ese productor va a ser circular dentro de nuestro país. Es una plata que nosotros estamos comprando productos y que va al otro lado de la frontera. No, el productor es la persona más importante para nosotros. Soberanía alimentaria. Totalmente. Viceministro, un gusto tenerlo aquí en un día con muchas actividades. Sabemos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo también con ellos, pero el día de hoy fue fundamental tenerlo aquí. Así que apreciamos esta atención también con la teleaudiencia para informar. Y también reiteramos, mañana continúa la feria en estos espacios. Decimos Plaza Italia, Plaza Juane Oleari, en la Esplanada de la Ande, Municipalidad de Asunción. San Lorenzo. San Lorenzo y también Abasto Norte. Abasto Norte, así mismo. Perfecto. Seis lugares, entonces, Viceministro, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo aquí, así que lo esperamos pronto con más novedades. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. El ingeniero Nicacio Romero, Viceministro de Agricultura, acompañándonos hoy aquí en el espacio de Paraguay en 15. Con esto hacemos una breve pausa. En instantes seguimos. Gracias. 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 Gracias.